... Somos un país de contrastes por muchas causas. Cuando la guerra fría después de la segunda conflagración mundial, principalmente entre 1951 y 1955, por el temor mundial a una tercera guerra y como Europa no era un lugar seguro, fue que hubo un flujo de capitales hacia el sur de la América Latina. Ahí, la Rambla de Positos, Villaviarris y Punta Carretas se pobló de grandes edificios. Se recuerdan las construcciones Lamaro, entre otras, que se atribuían a capitales del Vaticano administradas por Pinto Rizzo. A partir de 1955, tras la revolución que derrocó a Perón en la Argentina, dejaron de venir los capitales de los vecinos del Plata. Eran casas para los ricos, como las que impulsó Mauricio Littmann en Punta del Este. Cesaron los capitales y 80.000 obreros de la construcción quedaron en la calle. Empezaron a germinar los primeros cantegriles. El campo también se despoblaba y los alrededores de la capital se fueron colmando con los desplazados que dejaba el sistema. Otros factores incidieron para volver al Uruguay un país de duros contrastes. La patria financiera, los vaciamientos de bancos, las estafas lisas y llanamente para salvar a la banca, que tuvimos que pagarlas nosotros, siempre los ciudadanos de esta tierra. Sin dinero para la enseñanza, salud, techo y trabajo, la plata se la tragaron los banqueros. Y hoy, estas imágenes nos muestran que entre la costa y el borro es la misma distancia que existe entre Nueva York y Biafra. Y cada día, esto empeora. Vamos entrando en el tema. ¿Qué sabe el pueblo de la situación bancaria? ¿Qué sabe la gente? Más allá de esas explicaciones sesudas de los economistas, los abogados, ¿qué sabe un hombre de pueblo?